que onda amigos de youtube les traigo una nueva forma bueno un nuevo metodo para recuperar su cuenta de playstation cuando se las han robado o perdido no importa si no te acuerdas de tu correo o de bueno como la creaste lo unico que necesitas para recuperar es el serial de tu play 3 bueno el serial del play 3 es este bueno lo unico que tenemos que hacer es entrar a esta pagina se los voy a dejar en la descripcion lo estoy escribiendo agregamos chat y listo este metodo ya me lo voy a traer un amigo y por eso les dejo su su canal en la descripcion bueno bien entrando aqui nos vamos a ir a chat en linea bueno esta disponible el sábado a las 6 de lunes a sábado de las 6 am a domingo hasta las 6 am le damos aqui bueno ponemos el nombre por ejemplo yo correo electrónico tenemos que tener un nuevo correo electrónico 100% nuevo 100% nuevo es lo único que necesita nada que este vinculado a nada un correo 100% nuevo ya lo ponemos aqui inicio de gestion de aqui tenemos que poner el correo bueno que nos han robado pues perdimos o perdimos en mi caso es nueve nueve mi nombre es mexico mexico vamos a poner que soy de playstation 3 igual es para todas las cuentas playstation store a ver andamos aqui listo inicia el chat bien ya estamos en el chat a ver hola bueno voy a ponerlo zoom para que vean mejor esperemos a que conteste con este método pueden recuperar cualquier cuenta que se hayan robado hace varios varios años lo único que necesitan es el serial de su consola bien me dice el apodo de la cuenta el apodo de la cuenta es correo ponen el ultimo que se acuerden y si no se acuerdan pues le ponen que no lo único que necesitan es el serial y un correo 100% nuevo les repito porque luego dicen que uno no explica bien y bueno salen con eso tienes acceso al color electrónico a ver cómo se darás cuenta le voy a poner que no no hace mucho que no entro ahi esta mira como dicen aqui me podria brindar el numero de serie de la consola con la cual creo esa cuenta bien repito lo único que necesitan es un correo 100% nuevo como aqui yo ya me lo cree y una cosa necesitan el serial de la consola donde se creó la cuenta tiene que ser donde se creó la cuenta si no es donde se creó la cuenta no les va a servir porque el serial esta registrado en donde se creó la cuenta ok de todos modos les dejo unas instrucciones en la descripción bien ponemos el serial de la consola y 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 que y en la para restaurar la cuenta, no importa el año donde hayas perdido la cuenta, mira dice gracias me compensa saber que coincide ahora poder actualizar su correo electrónico, podría ser tan amable de proporcionar un correo electrónico válido, claro es 100% nuevo el correo, nuevo aquí he dejado el correo, ahí está ese es el correo, como ven no he recibido nada si no recuerdan la información del correo o nombre o algo así y no los quieren ayudar lo único que tienen que hacer es volver al chat e intentar con otra persona, hay unos que no te ayudan, intentar, intentar hasta que uno que te pida el número de serie y listo bien hay que esperar a que me mande el correo a muchas gracias le voy a enviar un enlace para cambiar su contraseña, por favor entre el correo y verificar el enlace, bien bien actualizamos, todavía no bien aquí nos dice que puede tardar 24 horas en llegar el correo bueno vamos a volver a actualizar la página y como ven ya llegó el correo bien tenemos que llenar esos test, tenemos que ahorita ya los relleno, primero vamos a ver el correo bien abrimos, playstation, bueno para iniciar sesión como les digo no importa si es playstation 3, psp, psv, nada más con que tengan el serial donde se creó la cuenta con eso ya basta más que suficiente bien bien iniciamos como pueden ver ahí me equivoqué en el correo pero al igual van a ver como el link que me mandó sony va a iniciar luego luego con la cuenta claro ya restaurándola bien no podemos entrar, vamos rápido a restaurar la cuenta nos va a dejar el link, le damos clic ahí bien y tenemos que crear una nueva contraseña luego era un video como desactivar todas las consolas que se registraron en la cuenta y le damos continuar metemos el correo que hemos dado a sony y la nueva clave listo como ven ya pudimos entrar a la cuenta esta cuenta la tengo de hace varios años y la perdí pero ya está otra vez ahí está sin problemas ahí está el ID para que vean que no es fake bueno pues sería todo muchas gracias like y suscribirte por favor chaval